La comunidad de Puerto Domínguez se vistió de gala por dos motivos. El primero fue para dar el vamos al año escolar de Costa Araucanía 2018 y la inauguración de la nueva escuela Augusto Winter Tapia de Domínguez. En la oportunidad estuvieron presentes el alcalde Juan Payafil, la intendenta Nora Barrientos, los concejales Mario Yancaleve y Ricardo Zambrano, directora de la escuela, el Cerema de Educación, el coordinador del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, autoridades tradicionales, padres y apoderados. Participaron de la inauguración donde los protagonistas fueron los estudiantes que por tanto tiempo y varias generaciones esperaron este momento. Hace un año más o menos que en este mismo colegio el señor intendente vino con su equipo y en el cual firmó un mensaje para poder asignarle recursos para la ejecución de la escuela y el gimnasio. La presidenta del centro de alumnos así como sus compañeros explicaron con sus testimonios cómo viven de manera hacinada y la importancia que reviste para ellos la construcción de un nuevo colegio. Me gustaría que el colegio sea más grande para que los chiquillos puedan jugar, los niños más chicos puedan hacer ejercicio, que no estén tan embarrados como están afuera ahora, que los furgonos se pueden estacionar así como en la parte mayor, para que los niños se puedan bajar en el furgon. Aquí han pasado alumnos de nuestras comunidades que viajaban 8 o 10 kilómetros a pie, sin importar la distancia, llegaban a esta escuela, donde se han formado grandes líderes. Uno mismo, yo estudio en esta escuela, que soy formador, llevo 20 años trabajando aquí en esta escuela. La edificación de la Escuela Augusto Winter de Puerto Domínguez, en la comuna de Saavedra, tuvo una inversión de 4.100 millones por parte del Gobierno Regional de la Araucanía. A los interesados y a las autoridades de la comuna, solicita que en esta oportunidad el premio lo apruebe. Primero vamos a apuntar, primero. ¿Por aprobar? La ceremonia comenzó con un recorrido guiado por los padres y autoridades. Luego abrió los fuegos la actual directora, Natalia Arias. El antes de la escuela contaba por lo menos con unos 100 estudiantes, 90, porque los espacios físicos no los permitían. Nosotros estábamos en containers, salas en las cuales, en el último año, ya el año pasado, ya todo lo que era mobiliario tuvo que salir de la sala, porque ya los espacios no daban. En el verano eran invernaderos y en el invierno eran refrigeradores. Y no es de una forma figurativa, sino de una forma literal. Y creo que todo ese proceso que pasaron los estudiantes, hacen o dan cuenta, o toda la permanencia dan cuenta, de que la escuela educativa de Augusto Winter, más allá de la infraestructura, entrega calidad, entrega valores, y por eso también nuestros niños han permanecido todos estos años. Pero estamos contentos, eso es lo principal. Yo creo que todo lo negativo, todas las cosas malas que se vivieron, queda atrás. Ahora empezamos un nuevo comienzo y eso es lo importante de ahora en adelante. Para dar paso a un video realizado por Canal 8, que recordó el incendio que en 2008 acabó con la anterior escuela, y el proceso que vivió para poder reponer la escuela, protestando en la intendencia y pidiendo los recursos en el gobierno regional. ¡Gracias! 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 Luego habló el alcalde Juan Payafil, quien se mostró emocionado con la concreación de la escuela, ya que esto no solo es un edificio, sino es un apoyo a la dignidad de la comunidad de Puerto Domínguez, que por muchos años vio alejado el progreso y el desarrollo. Desde ese instante, no me cabe duda que las autoridades de ese momento también se preocuparon para poder recuperar la escuela y también para que siguiera funcionando. Yo ingresé el año 2012 y la escuela, como se veía, funcionaba en unos containers bastante chicos, que en el invierno pasaba todo el frío y en el verano, con el techo que tenía, se hacía el efecto invernadero, o sea, pasaba todo el calor. Y los niños no podían estudiar. Yo, dentro de mi programa de trabajo, siempre tuve como la educación como un pilar fundamental, de que tenía que preocuparme, y así lo hicimos. Yo quisiera, en su persona intendenta, agradecerle al gobierno de nuestra presidenta y a todo su equipo de funcionarios, autoridades, ministros, Ceremi, y también funcionarios que trabajan en las instituciones, por las grandes obras que se han ejecutado en este país. Finalmente habló la intendenta Nora Barrientos, en nombre del gobierno de la presidenta Bachelet, agradeciendo el compromiso de la comuna y reafirmando los hitos logrados en estos cuatro años. Estamos casi, de manera simbólica, cerrando un ciclo, porque cuando ocurrió este lamentable hecho, del incendio de este establecimiento estaba la presidenta Bachelet, ella comprometió la inversión y tuvo que pasar largo tiempo, mucho tiempo, para que tengamos esta obra que es maravillosa. Así es que, muy contentos por eso, porque además estamos inaugurando el año escolar y estamos, además, dando el puntapié inicial a la educación pública con la instalación del servicio local de educación en la costa de Araucanía y, por lo tanto, desmunicipalizando la educación para fortalecerla en calidad, en prestación de servicios, en formación de los profesores, de tal manera que dejamos funcionando y compuesta en marcha ya la reforma vocacional. No solo, como decimos, genera una infraestructura de primer nivel, con un gimnasio maravilloso, con patios y esplanadas al aire libre, sino además con áreas para desarrollar distintas habilidades. Después de diez largos años en las salas de clases provisorias, en espacios reducidos y lejos de estar en las condiciones óptimas, los docentes, y en especial los alumnos, tienen un lugar de ensueño haciendo de estas metas el norte y apoyando sus esfuerzos por mantener esos compromisos en los años por venir a las nuevas generaciones. Y este colegio, que es una gran infraestructura, que hoy día ya tiene una matrícula de 200 alumnos, esperamos, y que tiene una capacidad de alrededor de 350, así que todavía tenemos capacidad para recibir más alumnos, y en un buen espacio, y donde todo es nuevo, incluso hasta el equipamiento, la tecnología, la biblioteca, o sea, acá, hoy día los niños llegaron a un colegio totalmente nuevo, lo que tenían antes, quedó allá donde, en la escuela antigua, que tenemos allá en la Corby, así que estamos contentos por eso, y por el otro lado también, que se haya inaugurado el año escolar en la región, acá en Puerto Saavedra, que nuestra intendenta nos haya acompañado, eso se da muy pocas veces, ni hemos logrado tenerlo en la comuna, en Puerto Saavedra, sino que se ha hecho acá en Puerto Domingo. Yo creo que es una obra, como decíamos tiempo atrás, importante de inversión que se hizo en nuestra comuna, específicamente en la escuela Augusto Winter, felicitar y me sumo a la alegría que tienen que sentir los profesores, los alumnos, los apoderados, también nosotros como autoridades, pero este es un trabajo que se viene haciendo desde el 2008, como bien se dijo en la ceremonia, y que de alguna forma salió plasmado este año con la entrega e inauguración de esta actividad. Este espectacular colegio que hoy día se entregó a la comunidad educativa, tanto a los padres apoderados, a los alumnos, que tuvo su proceso, pero lo importante es que hoy día es un sueño cumplido para la comunidad de Puerto Domingo. Felicitar a la comunidad, felicitar a la comunidad educativa, a los alumnos, y que esta infraestructura de calidad también se refleje en el aprendizaje, se refleje en la enseñanza que los niños van a recibir de parte de los profesores, de los asistentes de la educación, del directorio, y también se refleje en mejor calidad de educación con el proceso nuevo que viene, y que los colegios municipales se traspasan al servicio local de educación, que es un sistema público nuevo, y que queremos, digamos, como concejales de la comuna, que sea para bien. Un motivo de gran alegría partir como nuevo servicio local de educación en el territorio de Saavedra, en especial también acompañando a la directora en la innovación de esta hermosa escuela en Puerto Domín, que es la comuna de Saavedra, para nosotros es motivo de mucha alegría y muy contento. Creemos que la educación pública del siglo XXI, la educación pública de calidad inclusiva, que le brinda oportunidad a todos y a todas, es lo que como país debemos exigirnos. Los estándares de calidad, tanto a nivel de espacio educativo, como del trabajo que se hace en el interior del aula, debe ser lo que nos fuerza a todos para poder avanzar en trabajar por este tema que es tan importante, vehículo y motor del desarrollo de las personas, que es la educación. Con esta nueva escuela Augusto Winter Tapia se les entregará una mejor calidad de vida a los alumnos y a la comunidad. Sin lugar a dudas, un recinto digno para ejercer la educación con un sentido cívico, político y social. ¡Suscríbete al canal!